you made my day me has alegrado el día you made my day me has alegrado el día who cares a quién le importa who cares a quién le importa where shall we meet dónde quedamos where shall we meet dónde quedamos whatever lo que sea sí claro whatever lo que sea sí claro what's the matter qué pasa what's the matter qué pasa what the hell are you doing qué demonios estás haciendo what the hell are you doing qué demonios estás haciendo what pain in the neck qué pesadilla qué fastidio what pain in the neck qué pesadilla qué fastidio what a shame qué pena what a shame qué pena to be honest with you si te soy sincero to be honest with you si te soy sincero también puede traducirse como para ser honesto there's no point no vale la pena there's no point no vale la pena there you go aquí tienes there you go aquí tienes that's very kind of you es muy amable por su parte that's very kind of you es muy amable por su parte that's bullshit eso es mentira that's bullshit eso es mentira that's a good point buen punto that's a good point buen punto that's awful qué horror that's awful qué horror that's awful qué horror that'll do así me vale that'll do así me vale thanks anyway gracias de todos modos thanks anyway gracias de todos modos tell me about it cuéntamelo tell me about it cuéntamelo take it easy tómatelo con calma take it easy tómatelo con calma stop talking nonsense deja de decir tonterías stop talking nonsense deja de decir tonterías sounds good to me me suena bien sounds good to me me suena bien sorry I didn't catch that perdón no entendí eso sorry I didn't catch that perdón no entendí eso sorry to hear that lamento escuchar eso sorry to hear that lamento escuchar eso sorry to bother you disculpe que le moleste sorry to bother you disculpe que le moleste sorry I'm in a rush disculpa tengo prisa sorry I'm in a rush disculpe tengo prisa see you in a beat te veo en un rato see you in a beat te veo en un rato for goodness sake por el amor de Dios for goodness sake por el amor de Dios no worries tranquilo no hay problema no worries tranquilo no hay problema never mind olvídalo never mind olvídalo never again nunca más never again nunca más my pleasure de nada un placer my pleasure de nada un placer me neither yo tampoco me neither yo tampoco make yourself at home siéntete como en casa make yourself at home siéntete como en casa lucky you qué suerte la tuya lucky you qué suerte la tuya lovely to see you me alegro de verte lovely to see you me alegro de verte lovely to see you me alegro de verte she is lovely ella es encantadora she is lovely ella es encantadora let me sleep on it tengo que consultarlo con la almohada let me sleep on it tengo que consultarlo con la almohada keep it up muy bien sigue así keep it up muy bien sigue así just in case por si acaso just in case por si acaso it's up to you depende de ti it's up to you depende de ti it's none of your business no es asunto tuyo it's none of your business no es asunto tuyo it's boiling in here aquí hace mucho calor it's boiling in here aquí hace mucho calor if you say so si tú lo dices if you say so si tú lo dices oh I wish ojalá ya desearía oh I wish ojalá ya desearía it's absolutely fine está perfectamente bien it's absolutely fine está perfectamente bien it's my treat te invito yo it's my treat te invito yo I'm off me largo I'm off me largo I'm starving me muero de hambre I'm only joking estoy bromeando I'm only joking estoy bromeando I'm easy me da lo mismo I'm easy me da lo mismo I'll let you know te dejo saber I'll let you know te dejo saber I might pop in later podría aparecer más tarde I might pop in later podría aparecer más tarde I know what you mean sé a qué te refieres I know what you mean sé a qué te refieres I guess so supongo que sí I guess so supongo que sí I get the picture tengo la idea I get the picture tengo la idea I don't think so no lo creo I don't think so no lo creo I don't mind me da igual I don't mind me da igual I don't have idea no tengo ni la más mínima idea I don't have idea no tengo ni la más mínima idea I don't get it no lo entiendo I don't get it no lo entiendo I couldn't care less me importa un pepino I couldn't care less me importa un pepino I couldn't agree more no puedo estar más de acuerdo no puedo estar más de acuerdo I can't complain no me puedo quejar I can't complain no me puedo quejar I can't make up my mind no puedo decidirme I can't make up my mind no puedo decidirme hold on a moment espera un momento hold on a moment espera un momento good for you qué bien me alegro por ti good for you qué bien me alegro por ti give me a sec dame un segundo give me a sec dame un segundo get out of here largo de aquí get out of here largo de aquí fair enough me parece bien fair enough me parece justo fair enough me parece justo every now and then de vez en cuando every now and then de vez en cuando don't get me wrong no me malinterpretes count me in cuenta conmigo count me in cuenta conmigo cheers salud cheers salud cheer up anímate cheer up anímate check it out échale un vistazo check it out échale un vistazo please carry on por favor continúa please carry on por favor continúa please carry on por favor continúa can you think of anything se te ocurre algo can you think of anything se te ocurre algo can you slow down puede hablar más despacio can you slow down puede hablar más despacio by the way por cierto by the way por cierto by all means por todos los medios by all means por todos los medios break a leg mucha suerte break a leg mucha suerte better late than never más vale tarde que nunca better late than never más vale tarde que nunca in the end of the day al fin y al cabo in the end of the day al fin y al cabo after you después de usted after you después de usted ages ago hace siglos ages ago hace siglos all right then me parece bien all right then me parece bien do you know him lo conoces do you know him lo conoces may you lend me your phone puedes prestarme tu teléfono may you lend me your phone puedes prestarme tu teléfono here you are aquí tiene here you are aquí tiene do you like coffee te gusta el café do you like coffee te gusta el café give me a break dame un momento give me a break dame un momento it's my turn es mi turno it's my turn es mi turno do you like it te gusta do you like it te gusta you won the game ganaste el juego you won the game ganaste el juego you won the game ganaste el juego tell me again dime otra vez tell me again dime otra vez give me a hug dame un abrazo give me a hug dame un abrazo put on your shoes ponte tus zapatos put on your shoes ponte tus zapatos help me please ayúdame por favor help me please ayúdame por favor take my hand toma mi mano take my hand toma mi mano wash your hands lávate las manos wash your hands lávate las manos recuerda que nuestro libro inglés fluido está disponible con envíos a todos los países lo puedes encontrar en físico y también lo puedes encontrar en digital te invito a obtenerlo ahora si de verdad quieres aprender el idioma inglés te debo el link en la descripción del video no olvides compartir suscribirte y dejarnos tu like si te gusta nuestro contenido see you in the next class